Pues nosotros no lo hemos monitoreado y a nivel nacional, te digo, revisamos bastantes establecimientos precisamente lo que quieren analizar, que no vayan a subir los precios y que efectivamente haya una efectiva fácil. Tenemos ese monitoreo, pero aparte nosotros en la Profeco monitoreamos los precios diariamente. Hay una aplicación, hay un programa que se llama Quienes Quieren Los Precios, en donde ustedes pueden consultar diariamente el precio de los productos en bastantes establecimientos en el interior de la República. En la página de Profeco podemos consultar esta información. Los delegados la enviamos diariamente a las oficinas centrales y aquí ustedes también pueden corroborar que efectivamente las ofertas sean las que el buen fin publicita. Nosotros diariamente sacamos a los verificadores a trabajo de campo en el Estado, en las ciudades donde más hay consumo, diariamente tenemos a los verificadores revisando y pues por semana yo te puedo decir que se pueden suspender unas 4, 5, 6 empresas. Varía si tenemos operativos que los tenemos hasta el 31 de diciembre en los bares y los restaurantes. Es un operativo que llevamos también a nivel nacional, pues también puede variar ahí que podamos suspender algún producto en algún bar y algún restaurante.